De la fiesta, ¿vos ya lo tenías pensado esto mientras estabas ahí en la ceremonia con Martu? No, el día que fuimos a lo de... ¡Qué lindo! En Mendoza, ¿cómo no nos invitaron? Ay, sí, queremos... No, no, pará, uno de los tantos casamientos que vamos a tener, pues ya después de que lo dije, va a ser un casamiento federal como el Martín Pueblo, va a ser por todo el país, uno de los que vamos a hacer va a ser en Mendoza, así que la mesa de intruso va a estar... Ah, ¿te vas a casar por todo el país? Sí, vamos a hacer... No está bien, no está bien la idea. No está en el país. Pero hay que casarle así, así, por Mamarta, Mendoza... Esto me lo hagan en Córdoba, me voy a casar en Córdoba. Martu de Mar del Plata, lo vamos a hacer en Mar del Plata. Ah, vale, sí. ¿Voy a Mendoza? ¿Tan mal? Me encanta. No, es gitano. Y bueno, nada más, si no, después en una no me entran todos mis amigos. Yo hace 25 años... Vas a meter mucho canje. ¿Lo podés ayudar a Pampito con el tema de los zapatos de charol? ¿Zapatos de charol? Ah, mira, 40. Son 40, tomá, son los yo-yo reda de él. Después, después. Se los saca, se los saca ahora. Ven, mirá, te conseguimos los zapatos, conseguimos los zapatos, mira, mira, ahí va, ahí va. Parate, no se pongan los zapatos de la mesa. Son los que usen el Martín Fierro. Te van a dar suerte. Te van a dar suerte. Le pones una plantichita un poco de algodón en la punta. Ay, se va a descalzar. Ay, Dios mío. Tema resuelto. Chicos, podemos ir. Medias de lunares que usé para el Martín Fierro. Un zapato para Pampito, me encantó. Escúchame, ¿tenías cábala? ¿Tenías alguna cábala? Todas. Bueno, el pargata de tu hermano. El pargata de mi hermano, que eso me lo regaló Elu, que todos conocen a mi hermano. Es mi patita izquierda y Elu es mi patita derecha. Tenía el reloj de papá, que es azul y oro, que mi viejo no me vio en el medio. Tiene 27 años ese reloj. Tenía un rosario de la familia de Martu. Tenía una foto de mi mejor amigo, de Tomasito Miller y de mis ahijados, que están en Madrid. Tenía el rosario de mamá y tenía un regalito de todos mis amigos del Shiso y mis amigos del medio. Sí, estaba lleno de cábala, parecía un auto de Fórmula 1. ¿Puedo preguntarle a Martu qué sintió? Martu, ¿qué sentiste cuando en vez de sacar un anillo, el señor se le ocurrió sacar una alpargata? Y lo podemos pensar como que es para que caminemos juntos, ¿o no? Pero escuchá, pero nena, nena, pedíle el anillo, te pido, por favor. Bueno, pero... ¿Le diste anillo? Y encima que yo no sabía, me hizo subir al escenario. Ah, de Martín Pierro. Uno de los mejores momentos de su vida. No le puedo pedir más nada. Ay, mi amor. Por suerte no estaba distraída y tenía las uñas hechas, porque en el plano se vio... Yo vi ese manicure, díjate vida. Ahora, yo le quiero preguntar a Matías, poniéndome un poco más seria. Vos viste, Matías, conoces a todo el mundo. Todo el mundo te quiere porque sabe que sos buena gente. Gracias. Y ayer tocamos este tema y a mí me nació, como a todos los que estamos acá en este programa, digamos, defenderte porque yo sentí que te hicieron mucho bullying porque vos estás mostrando tu logro del Martín Fierro, tu felicidad de haberte vuelto a enamorar de esta nueva etapa de tu vida. Qué lindo lo que me decís. Y como que creo yo, tal vez estoy equivocada, tal vez en un momento sentiste que lo habías perdido todo por lo que pasó, y siento que ahora lo tenés todo y más. ¿Leíste todas esas críticas que estuvieron dando vueltas y qué te pasa con eso? Sí, llegan, llegan. Llegan todas, sí, llegan. O sea, llegan y duelen y... Pero la palabra es bullying, es bullying, es discriminación, es... Es burla. ¿Eh? Es burla. Es burla, sí, pero está buenísimo. No, vale, no, yo no, no, es parte del juego, yo no quiero que ella sufra y ella está contenida por su familia, pero tengo un presidente tan lindo, tan lindo que... Que supera todo. Estás emocionada. Claro, pero también... Porque lo que pasa es que cualquier cosa que la pareja hace, porque cuando ustedes postearon lo del sueño de ella y del café, qué sé yo, es algo tan tierno y también y todo... No estamos acostumbrados al amor, chicos. Yo me doy cuenta ayer, en las dos notas que tocamos, que era el tema de ustedes, el amor... Gracias, Marce. Y otra más, tocamos. Y fíjate que la gente, no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados en la pelea. Oh, si fulanitos, si se separaron, si se llevan de los pelos, si se matan, y que le diga cara de pato, cuerpo de lavarropa, ¿entendés? Esas cosas. La de Cormillot. La de Cormillot. No estamos acostumbrados a ver parejas que se llama. O no nos bancamos, claro. O no, no, y no. No nos bancamos. Claro. Creo que en el fondo todos aspiramos a esto. Todos deseamos eso. Martina, y... Déjame que les contesto a... Gracias, Cari, por lo que me decís. Sí, la palabra es bullying. La palabra es bullying cuando empiezan a hablar de diferencia de edad, o por qué se lo dije, o el tiempo que tardé, o dónde se lo dije, por qué se lo dije. Somos dos protagonistas en esta historia. Ella y yo, su familia está de acuerdo, mi familia también. Después el resto yo les agradezco a todos, y a todos les lo quiero, y de hecho hablé con algunos de los que no entienden qué es lo que estamos haciendo, o juzgan, o... Pero sí, es bullying, es bullying al amor. No está mal. Si yo no hice nada. Y si esto funciona, en 15 años, como te decía recién, mis futuros hijos, que ojalá que lleguen, dicen, bueno, papá y mamá, cómo se conocieron. Ayer lo hizo en un Martín Fierro. ¿Por qué alguien lo puede proponer en la cancha de Boca, en un gimnasio, y yo no lo puedo hacer con mi primer Martín Fierro como conductor? Con mi... yo estoy enamorado y estoy contento. Pero es así. Mati, también hay gente que estaba preocupada porque volviste al mismo ritmo de trabajo al que estabas, tenías acostumbrado, ¿no? A nosotros. Yo les agradezco, yo les agradezco a... primero a todos por su preocupación. El único que tiene que estar preocupado es Matías Ale. Yo les agradezco a todos por querer preocuparse y porque yo esté bien. Yo tengo seis trabajos, descanso bien, el sábado estrenamos pecados, tengo tres streaming, dos programas de radio, trabajo en la red, tengo otro programa de teatro. Pero yo descanso bien, hago gimnasia, cumplo con mis horarios, no llego tarde a nadie. Y estoy en un punto en el que no necesito darle explicaciones a nadie. Simplemente el que se levantó, y fueron dos mensajes que yo dije en Martín Fierro. Uno, que uno se puede caer y se puede levantar, que fue lo que me pasó. Y después dije, le propuse casamiento inocentemente a Martu, que está en Mar del Plata, antes de irse a su clase de volei. ¿A quién hacemos mal con una foto de Starbucks? A nadie. A nadie. ¿A quién hacemos mal con un Martín Fierro diciéndole, te querés casar conmigo? ¿Yo dije algún mensaje violento, agresivo? No, nada, al contrario. Dicen que estoy loco, dicen que es bizarro, que lo que dice es bizarro. Yo no opino, chicos, en mi vida ustedes me vieron opinando de alguien. No. Si yo, las personas, me parece que igualmente yo no me engancho en esa, sépanlo. Duele, pero me duele por Martín, no por mí. Porque yo hace 25 años que lo escucho. Sí. Eso. Yo simplemente, yo tengo dos palabras en mi vida. Una es gracias, y la otra es te amo. Y la otra es... Estás en el 7. Estás en el 7. Estás en el 8.